Paola Rojas es una de las periodistas más hermosas del mundo deportivo, por lo que el año pasado, los fanáticos del fútbol se sorprendieron cuando se difundió la noticia de que su ex esposo, Luis Roberto Alves, le fue infiel. En esta ocasión, la presentadora presumió el noviazgo que ahora tiene con el empresario Marcelo Imposti, durante un evento público. De acuerdo con Televisión Notas, la conductora y el empresario están juntos desde junio, pero ella ha mantenido su vida privada en secreto, pues no desea protagonizar otro escándalo. Recordemos que en 2018, el ex futbolista envió un video en el que apareció desnudo y presumiendo sus partes privadas, lo que destruyó la relación que tenía con Paola. Distintos medios reportaron que la famosa se presentó al millesime GNT del centro Banamex con Marcelo, quien sostuvo su mano durante un buen rato. La cuenta de Instagram chica picosa reveló unas fotografías, en las que Rojas se ven muy contenta junto con el empresario. Ambos atendieron al evento vestidos de manera elegante, deslumbrando a todos los presentes. Paola optó por usar una blusa negra y un saco del mismo color, así como unos pantalones grises, maquillaje sencillo, y el cabello sobre los hombros. La presentadora completó el look con un par de aretes dorados y una elegante cartera. Por su parte, Impostil utilizó un pantalón gris oscuro, saco color café-tabaco y una sencilla camisa blanca. La plataforma digital reveló que el argentino tiene una agencia de publicidad llamada Pública Holding, en donde trabaja como director general. Rápidamente, los usuarios de las redes dejaron sus comentarios en la sección pertinente, destacando que Paola merece estar con alguien, que la quiera y cuide. Enhorabuena por Paola, por eso digo, que no hay mal, que por bien no venga. Muy guapa Paola, que bueno, se lo merece que sea feliz. No obstante, otros usuarios prefirieron criticar al hombre, asegurando que no es tan guapo como Luis Roberto Alves, recordando el evento que destruyó el matrimonio del ex futbolista y la conductora como algo chistoso. Tratando de llenar el vacío que dejó su ex, Azague debe darle risa que este señor no se ve impresionante, pero este no creo que esté impresionante como el ex.